Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos en algunas ciudades no será transmitido este partido Y así que si tu no te lo quieres perder crack te recomiendo que te quedes hasta el final de este video Y bueno cracks vaya partidazo tendremos cuando el equipo de León busque aprovechar su localidad Y recibe en cancha del estadio Nou Camp algo hasta Toya En el partido de vuelta en partido correspondiente a la liga de campeones de la CONCACAF Así es amigos estos dos equipos se vuelven a ver las caras Y como recordaremos amigos en el partido de ida La Fiera logró vencer este equipo 2 a 0 Y como recordaremos amigos en su más reciente participación en la liga MX La Fiera viene de vencer al equipo de Chivas Ahora amigos en su cancha y con su gente buscarán sacar el triunfo que los catapulte hasta la próxima instancia Y bueno cracks el partido entre León y el Guastatoya lo podrá seguir por la señal en vivo de Fox Sports Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo en el centro de México También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Fox Sports Ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo cracks Amigos hemos llegado al final de este video no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar nos vemos para un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!